¿Qué tal amigos de Cineframe? Nos encontramos en una emisión más de Cineframe Extremo, chequen la bonita playera que traigo de tesis, esta chula película española de Alejandro Amevadar. Me llamo Ángela, me van a matar. Pero bueno, ese no es el punto, el punto es que ahorita estamos, como ya saben, en Macandash un Tattoo y ahora me van a hacer aquí algo medio extraño. A ver, cuéntenos señorita tatuadora, ¿qué me van a hacer este día además de hacerme un depilado brasileño? Lo necesitas. Vamos a hacer un cover-up. ¿Un cover-up? Un cover-up es la cobertura de un tatuaje con otro. En este caso tenemos este bonito diseño que ya tiene sus ayeres, está un poco desgastado y vamos a renovarlo totalmente. Ahorita estamos quitando el vellito para poder trabajar. Pues ya vieron, entonces, como les decía aquí en Macandash un Tattoo, pues, hacen tatuajes chidos. De hecho, yo me voy a corregir este error tan extremo que tuve en una noche de borrachera, o tarde de borrachera, ni me acuerdo. Vamos a hablar de una película francesa, o coproducción francesa, o Francia con Canadá, y es de uno de mis directores franceses favoritos. Es de Pascal Laugier. Este director que, como muchos recordarán, hizo una película bastante chida llamada Mártires, o Mártires, que por ahí salió su remake en Estados Unidos, pero fue un remake de Lasco, como todo lo que hacen en Estados Unidos. Hay que recordar que sus remakes son asquerosos, como los de Rec, que sacaron su versión cuarentena y otras cosas. El año pasado en Francia se estrenó una película llamada Ghostland, o, como algunos otros la conocen, como Incident in Ghostland, que es bastante, bastante de la temática que utiliza este Pascal. Ya saben, para los que vieron Mártires, es mucha violencia en contra de las mujeres. De hecho, yo podría juzgar que este güey es medio misógino, pero, pues, al mismo tiempo, para los amantes del gore es demasiado divertido ver ciertas cosas que él maneja en cuestión de violencia, sangre y su toque que tiene el güey. Por cierto, me siento como Rose, del Titanic. Nada más que en vez de que me dibujen acá, si hice mi desnuda o totalmente desnuda, me van a dibujar allá abajo la pierna. Ya, ya quedó más lisa mi pierna que, o sea, ya pueden pasar la mano y ya se siente como Pompi de princesa. Y sí, como verán, el tatuaje está muy feo. Pero bueno, regresemos para acá. Chido. Vamos a hablar de esta película, que es protagonizada por Crystal Reed, Taylor Hickson y Mylene Farmer. Tiene demasiados elementos característicos de toda la filmografía de Pascal, pero además, para los amantes de la lectura, tiene ahí algunas cosas que hacen remembranza, incluso al inicio de El resplandor de Stanley Kubrick, no directamente la obra literaria de Stephen King, sino más bien la película de Stanley Kubrick. Y nos plantea la situación de que una mamá con sus dos hijas van a quedarse en una cabaña, por así decirlo, en medio de la nada, van las tres mujeres, es una casa más bien, bastante, bastante chida, pero se dan cuenta que alguien que se habían encontrado en la carretera la sigue. Llega a esta casa y ahí comienza una pesadilla increíble, bastante gozadora para los amantes del gorro, porque de repente llega un güey como de dos metros, ataca a la mamá y la empieza a golpear y la apuñala, queda tirada mientras las dos hijas se intentan ocultar, ¿no? Las dos hijas huyen al sótano hasta que llega ahí el malo por ellas y luego la mamá intenta otra vez salvarlas, ¿no? Toda malherida logra salvar a una y esta una crece y se hace una escritora. Incidente en Goslan es tu libro más personal hasta ahora. De hecho, hace el libro de todo este acontecimiento y aquí es donde empiezan todos los giros de la historia, pero eso los contaremos más adelante. Les dije que vamos a regresar a continuación y no nos tardamos nada, aunque aquí ya pasó el tiempo como en la habitación del tiempo en Dragon Ball, donde ya avanzaron aquí en mi tatuaje, pero bueno, seguimos platicando de la película de Incident en Goslan, o Goslan, nada más, de Pascal Luguer. Y como les decía, pues las dos hijas, una queda atrapada en el sótano, la otra logra escapar y la historia nos sitúa unos años después, donde ella es una escritora, tiene a su familia, tiene a su esposo, tiene a su hijo y resulta que la mamá sigue viviendo en esa casa. Entonces regresa ella a visitarla. Diga. Por favor, ¿qué haces que volver? Espera. No deberían haberse quedado en aquella casa. Tu capacidad para crear tus propios mundos. La pregunta sería, ¿por qué escribiste este libro? Para evitar volverme loca. Su hermana está como que trastornada, viviendo en el sótano. Sigue reviviendo aquella noche una y otra vez. Me dejarás morir sola. No deberían haberse quedado en aquella casa. Se autoflagela y demás cosas y esta mujer pues regresa, atiende a su hermana, atiende a su mamá, pero empiezan a ocurrir ciertas cosas y aquí viene un giro bastante interesante dentro de la película, que no se los voy a revelar porque es un spoiler gigantesco, pero empieza a tratar el trasfondo de la psique de estas personas que después de un acontecimiento que las traumó tanto, regresan otra vez a este choque, ¿no? Porque no me imagino, ustedes imagínense qué sería que estuvieran en su casa y de repente un grupo de hombres lleguen e intenten matar a su familia, violar a su mamá, violar a sus hermanos, o sea, algo así no trata esta película, que también tiene que ver mucho con otros fetiches como muñecas y demás cosas que salen en esta película. Tiene referencias, como les decía, de Stephen King, tiene referencias de Stanley Kubrick y sobre todo tiene referencias lovecraftianas que por ahí para los fans de este lovecraft van a ver un guiño increíble en esta película. Como les decía, tiene un giro muy, muy interesante, muy drástico y la verdad a mí me gustó, me gustó mucho esta película. Digo, no se acercan, no le llegan a los talones a Mártires, que esa sí es una verdadera joya, pero pues como en otros medios, en otros conteos y en demás otras cosas han mencionado ya Mártires, pues yo no lo voy a mencionar, mejor menciono Excellent Ghostland. Y por cierto, si quieren ver cómo va a terminar este tatuaje que me están haciendo aquí, que como ya explicaba esta Tatiana es un cover-up, quédense al final del video porque ahí vamos a pasar un videíto bastante rápido con una música chistosa para que vean cómo evolucionó todo este tatuaje y mientras pues sigan viendo este tipo de cine. Como dato curioso, este Pascal Luger pertenece a la nueva ola y nueva generación de directores franceses que están haciendo cine extremo. Como les decía, por ahí él hizo Mártires, pero también hay otras películas de ese tipo de género que la verdad están bastante, bastante chidas como Al Interior, como Frontiers y como muchas otras. Igual y si quieren después hablaremos de Al Interior, que la verdad merece, merece mucho la pena que se hable de esa película. Si quieren ver el siguiente capítulo hablo de esa, si no, no, déjense en los comentarios aquí abajo de qué películas quieren que hable y por favor vengan a visitar el estudio, vénganse a tatuar aquí a Macandashu Tattoo, que tatuan bastante chido y como ya saben, pues obviamente esto no lo mencionaría, pero pues nos están prestando el estudio, nos están haciendo tatuantes, pues no, se tiene que hacer, ¿no? Hay que agradecerles. Este, un agradecimiento a Tatiana Macandashu que está por acá. Es una reata tatuando. Por no decir otra cosa, porque esa palabra sí está censurada, pero es una reata tatuando. Gracias a nuestra operadora de cámaras, esta, Marceline. ¿Sí es tu nombre artístico? Ah, bueno. Gracias, Marceline. Gracias a todos, nos vemos en el siguiente Sidiograma Extremo. Gracias, Marceline. Gracias, Marceline. Gracias, Marceline.